La reflexión de hoy se encuentra en Salmos 48 El hacer tu voluntad a Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón La esperanza del reino de Dios no puede ser una huida del mundo presente Un pretexto para eludir las responsabilidades actuales Esa espera es lo contrario de una relajación Una espera es la condición primera de nuestra fidelidad cotidiana Para hacer la voluntad de Dios en la tierra es necesario saber cómo es hecha en el cielo Y ese cielo es el reino al que esperamos y pedimos Un mundo en el que la voluntad de Dios se cumple totalmente Podríamos entonces formular así esta parte del Padre Nuestro Sea hecha tu voluntad en la tierra hoy como será hecha el día que vengas en tu reino Esto quiere decir que podemos comenzar ya a realizar en la tierra algo del cielo Que esperamos porque obedecemos a Dios como si su reino ya hubiese venido La obediencia cristiana es una anticipación del reino celestial Una verificación de la autenticidad de nuestra esperanza El reino aunque sea todavía futuro Nos compromete a todos en nuestra existencia presente Convirtiéndonos en medio del mundo dominado por el enemigo En precursores de un mundo mejor Sea hecha tu voluntad Con frecuencia damos a esta petición un sentido pasivo Como si la voluntad divina se limitase a las cosas que debemos sufrir La enfermedad, el duelo, las pruebas Muchos cristianos suelen repetir estas palabras con paciencia y resignación Cuando les toca soportar alguna desgracia Pero la petición tiene aquí un sentido activo e imperativo Es decir, se aplica a lo que hacemos o deberíamos hacer Mucho más que a lo que padecemos o nos está ocurriendo Significa concédeme la fuerza de hacer tu voluntad Sin resignarme al curso de los acontecimientos Cuando Jesús en su oración En el Hexemaní dijo No sea como yo quiero, sino como tú Mateo 26.39 No estaba aceptando con sumisión lo inevitable No había de su parte el menor rendimiento al azar o al fatalismo Sino que estaba pidiendo a Dios Que le diese a conocer lo que esperaba de él Y la fuerza para aceptar su voluntad con obediencia pura Por consiguiente, Jesucristo ya cumplió esa voluntad del Padre Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y nosotros por la fe Podemos pedir a Dios que lo que él cumplió Su fidelidad y obediencia Lo sea verdaderamente por nosotros y en nosotros Ora a Dios en este momento Cumple hoy Señor Tu voluntad en mi vida Amén Que el Señor te bendiga Amén 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 Gracias.